Hola amigos espero se encuentren súper bien hoy les voy a compartir cómo restaurar dos cruces de madera de pino lo primero que vamos a hacer es limpiar, quitarle toda la decoración vieja sucia y después una limpiada completamente y especialmente vamos a darle un baño con diésel lo que es esta base, porque es la que va enterrada o va ahogada puede ser en concreto o en tierra, depende del panteón como esté y vamos a darle una buena lijada con dos tipos de lija el primero va a ser de 180 y después una buena sentada con una de 240 son dos cruces que van a quedar bien como se aproxima la fecha aquí en el país, en México se festeja el día de muertos el 1 y el 2 de noviembre por lo cual mucha gente se empieza a preparar un mes antes o con más tiempo un comentario, hay que restaurar, hay que ir a limpiar en cualquier fecha del año, no precisamente cuando se aproxima el 2 de noviembre, día de muertos, vamos a darle pues ya lijando con esta lija del número 180 para que quede bien pulida quede más limpio el barniz viejo, quitárselo pues así terminamos de darle el acabado con la lija del número 240 vamos a limpiar, que quede muy bien, le vamos a pasar la brochita para sacudir y el trapo para que vean como queda de polvo y para ahora sí barnizar hace mucho calor ya vamos a barnizar, recordemos una brocha en este caso yo voy a ocupar una brocha de pulgada y media para barniz, ya la chequee que no tenga ninguna cerda floja el barniz que voy a hacer es un caoba y lo mezclé de un 100% de barniz caoba y le puse un 10% de aguarras por esta ocasión, no siempre lo hago así y vamos a darle vamos a empezar de las partes internas y de ahí las partes externas le voy a dar unas dos a tres manos a que me quede completamente cubierto recuerden usar guantes protección lentes me voy a agachar cubrebocas recordemos que hay un solvente y cuidar nuestra vista y barnizar de acuerdo a la dirección de la veta para que se pierda los brochazos vamos a avanzarle vamos a avanzarle si como no ya quedaron terminadas las cruces en su acabado en caoba para mi es un buen brillo ya aguanta un par de años más y ya los pueden restaurar cuando ustedes quieran estas cruces son de dos difuntos muy especiales para mi se despide como siempre tu amigo Jorge Cruz vamos a seguir gozando restaurando so tú tú Gracias por ver el video.